Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Quintario Multifloral. Esta semana estuvimos trabajando en algunos arreglos y nos sobró un poco de material. Y con ese material vamos a hacer un bonito arreglo estilo vintage. Los materiales que vamos a utilizar son Sirius, Rosas en diferentes colores, Delfino, Perritos, Green y Rustus. También utilizaremos la mitad de una espuma floral y una base de madera. En este caso yo tengo esta y voy a usar esta. Pero recordemos que los arreglos vintage pueden realizarse en cualquier tipo de base. Lo puedes hacer en una caja que tengas en casa o una taza. Cualquier utensilio que tengas lo puedes usar como base. Siempre y cuando tenga un toque ya un poco antiguo. Nuestras tijeras de corte. Y vamos a comenzar a hacerlo. Primero hidratamos nuestra espuma floral. Una vez que hidratamos ya nuestra espuma floral, vamos a colocarle un pedazo de celofán en la parte de abajo. Una vez que tenemos nuestra base ya preparada, vamos a comenzar a colocar nuestras flores. En este arreglo no va a haber una secuencia o una técnica en especial. Simplemente vamos a integrar nuestras flores de una manera que se vea bonito. Como nuestra base no es muy alta, la flor no la vamos a utilizar muy alta. Sin embargo, sí tenemos que quitarle todo el follaje. Para que de esta manera la flor pueda hidratarse de una mejor manera. Y vamos a empezar a insertar nuestras flores como nosotros queramos. ¡Gracias! 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 Como pudimos darnos cuenta, Este arreglo es solamente integrar los diferentes materiales que tenemos. No lleva un orden como tal, tenemos diferentes alturas y hacemos que todos los materiales luzcan y sobresalgan de alguna manera. Es un arreglo de 360 grados que puede quedar perfecto en cualquier espacio de tu casa o puede ser un bonito centro de mesa para alguna reunión que tengas. Ya si quieres que luzca un poquito más, puedes a lo mejor aquí en la parte de abajo de la base colocarle un listón con un moño o así simplemente se ve hermoso. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda suscribirte a nuestro canal, picarle a la campanita de las notificaciones y dejarnos todos tus comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!